Una noche, mi abuela y mis tíos, los que vivían allí en esa casa, se fueron hasta Loreto. Había un familiar allí que estaba muy enfermo y ellos decían que tenían que despedirse. Partieron hacia allá, se fueron, se iban a quedar un día o dos días, por lo menos. Recuerdo que nosotros aquella noche nos quedamos con mis primos, una tía jovencita también, había cocinado y nos quedamos allí en la casa, comiendo y escuchando un poco de música. Teníamos un grabador muy chiquito por ese momento, pero nos servía para escuchar la radio, por lo menos. Nos quedamos jugando. Yo recuerdo que teníamos un juego de damas y habían otros juegos de mesa, después nos pusimos a jugar las cartas. Más o menos como a las dos y media de la mañana, estábamos fuera, estábamos en el patio, un patio de tierra. Habían allí un par de algarrobos, había alguna otra planta más. Y justo por el costado de la casa, pasaba un pequeño camino, que era un camino vecinal nada más, que llevaba hasta la propiedad de otras familias, que estaban un poquito más allá. Ahora, estábamos en el patio y vimos que alguien pasó por allí y se quedó apoyado en uno de los postes del alambrado. Entonces, mi primo, pensando que podía ser alguien conocido, que podía ser algún vecino, comenzó a caminar, comenzó a acercarse. Y yo fui por detrás de él. Recuerdo que él dijo, buenas noches, como saludándolo. Y en ese momento, esa persona que estaba allí apoyada, se giró hacia nosotros. Fue increíble lo que sucedió en ese momento. Yo vi claramente el rostro de una persona completamente blanca, pálida. Pero un rostro que era deforme. Que no tenía parecido con el nuestro, sino que era más bien más alargado. Y que tenía las órbitas de los ojos oscuros. Los dos nos quedamos parados, mirando, sin decir absolutamente nada. Esto pasó en cuestión de segundos. Mi primo dijo, ¿qué querés acá? Y en ese instante, ese poste donde estaba apoyado, un poste de un metro y medio tal vez. Se convirtió en una brasa, como si estuviera prendido. De hecho, estaba prendido. Fue una cosa increíble, pero en cuestión de segundos. Era una brasa. Mi primo me puso la mano en el pecho y me dijo, vamos para la casa, vamos para la casa. Y en el momento en el que nos dimos vuelta para volver, con mucho miedo yo de darme vuelta. Sentimos como cuando se corta el alambre, produce un sonido, ¿no? Escuchamos esos sonidos. Varias veces, y al darnos vuelta, esa aparición estaba dentro de la propiedad ya, a unos metros de donde estábamos nosotros. Yo corrí y mi primo por atrás mío, asustados, gritando lo que fueran adentro. Mi tía y los otros que estaban ahí en el patio. Y recuerdo que fue todo un momento de mucha confusión, de mucho miedo. Y recuerdo, logramos entrar a la casa y buscamos una linterna que tenía mi primo por allí. Y desde la ventana, todos despiertos por supuesto, iluminábamos hacia el patio. No podíamos ver nada. La noche por supuesto estaba bastante oscura, pero mi primo agarró la escopeta. Creo que en el campo la mayoría tiene siempre un arma para salir de casa. Bueno, nosotros la teníamos. Agarró la escopeta y me dijo, acompáñame. Y nos fuimos tres. Dos de mi prima y yo. Y caminamos en dirección hacia donde estaba el alambrado. Cuando íbamos alumbrando con mucho cuidado, no vimos absolutamente nada. En un momento, hacia el frente, es decir, cruzando ese pequeño camino vecinal. Y en lo que sería la propiedad del frente, que no estaba alambrada. Nosotros vimos una luz. Una luz extraña. Casi como que lentamente cambiaba de color, del rojo al blanco. Acercarnos. Llegamos hasta el camino. Y yo no quería seguir. No quería ir más allá de eso. Mi primo comenzó a adentrarse en ese lugar, caminando a cuatro pies. Es decir, para que los pastos lo taparan. Bueno, yo no sé de dónde saqué coraje. Y fui detrás de él, pero por unos metros. Cuatro o cinco metros. Y un momento sentí algo extraño. Comencé a sentir como un viento cálido. Y veía que los pastos se movían y se movían mucho. Había como una sensación de un sonido sordo. Apenas perceptible. Que más bien incomodaba los oídos más que escucharlo. Y no sé por qué, pero en un momento, yo vi como cuando uno a la noche está iluminado por la luna y de pronto una nube la va tapando, que nos va tapando la oscuridad. Bueno, vi exactamente eso. Que de a poquito nos tapó la oscuridad. Cuando yo miré hacia arriba, pensando que se estaba nublando, vi algo sobre nosotros. A unos 30 metros, tal vez. Fue algo realmente increíble. Se movía lentamente en un momento. Y luego... Sentimos un viento muy fuerte. Y ya no lo vimos más. Es como que hubiera desaparecido, como si hubiera acelerado a una velocidad que nosotros no pudimos ver. Y muchos de los pastos que estaban a nuestro alrededor, comenzaron a quemarse por aquel aire caliente. Nos volvimos a la casa muy asustados por lo que habíamos visto. Pero al día siguiente, ya durante el día, fuimos hasta el mismo lugar. En el lugar, allí al frente, cerca de donde nosotros habíamos visto eso, había una hondonada en el terreno donde siempre se juntaba agua. Y donde a veces iban los animales a refrescarse, a tomar agua. Cuando fuimos nosotros nos cruzamos, estaba completamente seco. Siendo que unos días antes, eso estaba con agua. El barro endurecido. Y unas marcas muy extrañas en el barro. Eso quedó allí por mucho tiempo, hasta que vino la próxima lluvia. No sé, un mes aproximadamente. Se lo mostramos a toda la familia, a mis tíos, a los abuelos, a la gente, a los amigos que no nos creían la historia. Pero un tiempo después, cuando volvió a llover, aquello se tapó nuevamente. Por supuesto que borró aquel rastro. El pánico, el miedo que sentí en ese momento, es muy parecido hoy mismo que puede sentir una persona cuando se topa ante algo desconocido. Nosotros creemos que en ese momento fuimos testigos de la aparición o el avistaje de un ovni, y tal vez de algún ser que venía en él. Gracias. 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 Gracias.